Bueno, seguramente en el anterior vídeo se me olvidó despedirme, así que espero que os haya gustado ese vídeo. Me ha costado mucho grabarlo porque he tenido que parar muchas veces el vídeo, he tenido que poner las tomas buenas. Bueno, así que espero que os guste el vídeo. Díais like para una partida de Fortnite con un amigo o una amiga, o mi hermana. Like y suscribiros, así que adiós.